El 833 A ver que me iba a tapar el 032 Ah, está el 833 por la C1 Así que agarré ya 13-1 El 10-06, el 833 y el 8-8-1 El 8-8-1 lo firmé el otro día Hoy lo vi en tránsito Y estamos en las 14-05 Y este paso adelantado El 833 allá El G7, el 144 Ful, incorporación Este va La Valleja y 33 En esta parte del Uruguay Súper, oferta, liquidación No te lo pierdas 4 vatras para sí Y aquí son 0,3 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 vatras para sí Y aquí son 0,4 vatras para sí Y aquí son 0,5 vatras para sí y aquí son 0,3 vatras para sí Y aquí son 0,4 vatras para sí ¡Gracias! ¡Gracias! El 11.48 Y ahí viene el 8.92 El 8.89 Debajo el 1.89 Intercursa o la de 8 ¡Gracias! El 11.41 Y ahora ve el 8.89 El 11.41 El 11. todas las más Y ahora ve el 1.42 Solamente las más Pero no se puede ver Si no se puede ver El 11.42 ¿&Y ahora? ¿Ya? El 11.42 El 8 es el 9, o la de 8. Por eso me lo acerco. Este es el 8 en el reloj. Se anda buscando y no se cuantió. Allá viene otro, mirá. Ah, viene a ser por la línea acá debe venir. Por la línea acá debe venir. El 9 es el 97. Por la línea. Allá está la 2, el 2-27. El 2-27 dobla por el costado del cruce. Con el 2-27, de hoy en el 3-24, de hoy en el 4-24, de hoy en el 2-27, de hoy en el 4-24, de hoy en el 4. en 11.41 el otro 27 justo voló ahí de 8 ese lo agarré con el 27 lo agarraría ya en en TBB para cazarlo y acá está 8.10 10.10